¿Qué rollo raza? Aquí estamos con el mero mero, ya saben, con el presidente de WC, Alex Islas. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ya emocionados, apuntos de iniciar. ¿Qué esperas de este evento el día de hoy? Pues espero ver de todo. ¿Cómo van a estar las peleas? Pues mira, ya sabes que hay cartelera internacional. Espero que esté mejor que el pasado aquí en el foro. Tengo muy buena cartelera y pues ojalá haya buenas omisiones, knockouts, decisiones y todo. Entonces ahí raza, ahí te van a ver al vlog todos los resultados, aquí vamos a estar grabando. Ahí lo vemos, pilas. Aquí estamos en la entrada de WC, gente. Está muy bonito, miren, el high-alike. ¡Chaires! No tiene nada, Chaires. Sí, ahí está, aquí en la entrada. Miren raza, aquí está la nueva peleadora de WC, Yasmin Jauregui. Este es el outfit que trae ahorita. Y ahorita la van a ver unos momentos el cambio. El cambiazo, porque vengo de chambear, pero ya ahorita, un ratito más, voy a venir bien. Tiffit is nice. Ahí está. Muy buena, bienvenido a otro episodio más del podcast. Solo puse las siglas, las letras. Pero ¿por qué se dice? D, 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 D. ¡Dale, More! ¡Ahhh! ¡Dale, perro! ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo no? Desde UWC Para toda Latinoamérica 35 Acabamos de ver un golpe bajo De parte del More Pero pues Venga arriba que traen concha Viva que traen concha Vircam, Vircam Vircam, Vircam No, 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 no Tomale, tomale, tomale Hey, what's up, bro? ¿Qué tal, Len? ¿Cómo se hace, Len? ¿He's your leader today? ¿Cómo se hace, Len? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿24? ¿23, güey? ¿24? ¿23? ¿23? ¡El Neoni se la come! ¡El Neoni se la come! ¡Aquí está el super grupo! En los archivos Michael Morales, 2002 ¡Báchalo, güey! ¡No, mames! ¡Qué enojado, güey! ¡Tú siéntate! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Qué bien! ¡No, mames! ¡Gracias! ¡Sí, marís! ¡Well! Bye, we爱BY Michael vs 2019 ¡Ay! Ah, me interrumpieron, perdón, me volvió de chismoso. Aquí estamos otra vez en UWC, esta vez no me toca pelear. No, entonces sería la cuarta vez que salgo. Ya pasó una vez que dije que peleé, luego no peleé, luego peleé, ahora no peleé esta vez. Estoy disfrutando los tiros y vamos viendo los tiros. Algo bien, algo bien o qué? Algo bien, ya sabes. ¿Qué pasa, güey? Hey, güey, qué pasa, güey. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? No, 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 ni eso. Estoy dormido, ¿qué pasa, güey? ¿qué haces aquí? Estoy mirando en una serie de laboratorio. ¿A qué pasa? ¿Qué pasa? Mono, usted? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Miipca, mi lo pido. ¡Vamos a mi patrón. Oh, ¿te gusta? Sí. ¿Te gusta mi patrón? ¡No! ¡Bazí! ¡Gracias! ¿Cuánto venía arriba? 20 libras arriba venía el Don't Die Lunas. ¡Jaba Her Undertale! ¡Jaba Heróla! ¡Muchas gracias! ¡Ecuador! ¡Este año no para! ¡Adea Luda Machinete! ¡Adea Luda Machinete! Limpieza de jaula ¡Mal de fuerza! ¡Rockinete! ¡Aquí estamos! Con la superestrella del vlog Siempre presente Con su gran alegría Y su gran carisma ¡El Kiwi! ¿Cómo estás Kiwi el día de hoy? ¡Aquí estoy! ¡Muy bien! ¡Felicidades a Pantera! Y le deseo mucha suerte Y estoy muy orgulloso por ahí ¿Cómo se te ha hecho el evento Kiwi? El evento se me ha hecho curada Y pues me ha gustado mucho Porque me ha cansado en todas las peleas Pero aún así me contesté Y ahí viene el TikToker Luis Price ¡Aaah! ¡Muy bien! TikToker, peleador, influencer, youtuber ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Muy bien! Ahorita es el que pone el 5 no más Pero en el futuro ahí lo verán ¡Algo bien! Algo bien Comandando la Compuesto ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¿Por qué te esconden? Estos 3 fueisinos ¿Por qué? ¿Ustedes no saben si tienes el selfie? ¡Ah! ¡Te está grabando! ¡Hey yo! ¡Cuándo vas a hacer el podcast algo bien! No es cuando me inviten ¡Presentame a ti! ¡No me han invitado! ¡No me han invitado! ¡Sí es que él es este güey! ¡¿Sabes quién es?! ¿Si no lo han invitado? No me agradezco, no me agradezco Me agradezco Ya se me agradezco O sea, no hay fecha Pero ya estás invitado Aquí te doy la mano En este blog Próximamente que no lo ven ¡Ganelo! Hermosillo Sonora Luis Gran Escudero Ahí va el octavón de esquina A la significación de final En su regredorno ¿Qué pedo, more? ¿Qué sucedió el día de hoy en tu pelea? Pues ya, el bato se culió Le hackeó un huevo, dicen algunos Le dio una patada en los huevos y ya no quiso pelear No se pudo recuperar en los cinco minutotes, ¿no? Se culió el bato, sintió la verga Ya no quiso salir Eso fue lo que pasó Se le arrugó, dicen ¿Qué se le arrugó? El tamal El tamal El tamal El tamal Allí, la Manten el nido El tamal Para que se pusiera perro el mojaro. Tortillas y frijoles. ¿Tú cuántos kilos te echas aquí, güey? Chicharrón. ¿Ni uno? ¿Te gustan las tortillas o no? ¿Poquito o mucho? Mucho. Kiwi, despide el vlog. Adiós y bonito sábado. Y pórtense bien, diles. Y pórtense bien y échenle ganas. Y algo bien. Algo bien. Y darles un consejo. Consejo. Fóquense mucho en su deporte. Y echen muchas ganas. Eso, ya escucharon. Ya se acabó aquí el evento. Vámonos. ¡Ey, morra! ¡Ey! Pues no hubo mucha transformación, mija. No hubo mucha transformación. No vas a sorprender al público del vlog. El público va a estar sorprendido conmigo cuando me vea la pelera. ¡Pum! ¿Dónde, dónde, dónde, diles? Vámonos a cobrar. ¿Pero en dónde? ¿En dónde vas a pelear? Diles. Voy a pelear en la ciudad de San Diego. Algo bien. En el Sport. No se lo pierdan. Pelé Estelar. Dominic Cruz. Chito Vera. Algo bien. Síganla de Yasmin. Yasmin Jitsu. En Instagram. Síganla. Va a pelear en Offset. Tírale el codo. Tírale el codo, Yas. Codo. Eso. Ahí nomás. Un poquito, hermano Peor. Un poquito, hermano Peor. Hasta luego.